Dibierta así de sientas una pora de sus tiendas AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Si mi chiqui Si mi chiqui púllalo púllalo ay no no porque se aqui púllalo no porque se aqui púllalo púllalo y esto no sabe que no tenemos papajatas ni la nina no pero se aqui púllalo que la púllame amor púllalo que nos van a buscar mi amor y todo Claro. Con mucho miedo. Es increíble. Es famoso que sí, yo creo. Vamos a grabar. Déjame sacar, espérate. ¿Cómo? Casi matan a un taxista y la justicia la deja en libertad porque son menores. ¿Son menores? ¿Y qué hacían a esa hora en la calle? ¿Qué buscaban en la 42? ¿Son menores? Entonces, ¿quién debe caer porque hay un caso? Justicia, hay un caso. ¿Quién debe caer? Atan en libertad porque son menores. Y esta burla. Y esto la, y esta cosa. Y oye cómo hablan en jerga y de todo. Señores. Justicia dominicana. Pero bueno. Suscríbete al canal. Comparte este video. Dale like. Seguí. Loaguyo髪. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cischa me u transcrito. Y os Troyas. Agora, yo se lo puedo hacer antes de forgiveness. Y os espero leť. ¿Cómo? Lo Mistudo es lo que gewasca. Hay que 나 desdekeeping. Lo a su45 y lo saben. Gracias.